Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus quimeras y tu felicidad Diseñame los besos que me lleve al pasaporte Para llevarte al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Respeta solamente el corazón Que ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Muy a cuanto cua tu capricho Ponme tu voz Que el te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente el corazón Que ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Diseñame